Tiene sentido su presencia Como el tiempo se traspasa Y de una mano pasa otra Te quiero tanto hasta la hebra Y las razones de mi parte Es que se vuelven para afuera Me encuentro en el centro de Tullegual Lugar donde se realiza la 127 edición de la Feria de la Nieve Que se llevó a cabo del 2 al 10 de abril Al caminar por la feria Uno se da cuenta de su crecimiento Y la transformación a través de los años Gracias al ingenio de los productores de nieve De Santiago Tullegual Pero no todo en esta feria son nieves También se pueden encontrar Puestos de comida, alegrías Pulseras, globos Tatuajes y música La Feria de la Nieve Se cuenta con variedades de sabores Los cuales abarcan desde los clásicos Como limón, queso, vainilla, chocolate, fresa Entre otros Hasta sabores exóticos como de nopal Piel de víbora Hierbabuena Mole Mazapán Y empazote Asimismo se cuenta con sabores Envinados como tequila Vodka Cerveza Gusano de maguey Entre otra variedad de sabores Cuyos nombres causan curiosidad Pese a la gran cantidad de sabores existentes La elaboración de la nieve es la misma Primero se hace un licuado Es decir Se combina la leche con la fruta O cualquier otro ingrediente Luego se pone en un bote de aluminio El cual a su vez se coloca en otro Pero de madera Y se le coloca hielo con sal Para que cuaje Para ello se gira de derecha a izquierda Hasta que tenga la consistencia deseada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La feria de la nieve tiene sus raíces desde la época prehispánica, los primeros Xochimilcas le daban un sentido religioso, pues solo la podían consumir los sacerdotes y los grandes señores. El hielo era traído desde los volcanes Popocatépec e Iztaccigua, para lo cual se empleaban dos líneas, el primero para el trayecto de Santiago Tullegualco a Chano, donde los Xochimilcas pasaban la noche, a la mañana siguiente salían rumbo a los volcanes. Para trasladar el hielo, se utilizaban sacos de pieles en donde era puesta y cubierta con fibras de isca, que la protegían y evitaban que se derritieran. Posteriormente, sacaban cuidadosamente el hielo para picarlo y finamente lo impulsaban con miel de tuna o miel de maguey, y llenaban vasijas de barro para transportar la nieve en canoa hacia el mercado de Tlatelolco. La feria de la nieve fue evolucionando y así, en 1885, las familias que vivían en Santiago Tullegualco retomaron esta tradición, la cual fue instituida en 1529 por Paraguantín de Valencia, uno de los primeros misioneros que llegaron a la Nueva España. En aquel entonces, la feria tenía una duración de solo dos días, a diferencia de este año, que ya consta de entre 180 y 200 puestos. Pero, para llegar a un acuerdo sobre la logística de la feria, la cual es integrada por familiares, se cuenta con una mesa directiva que se cambia cada tres años. La cual se elige por votación y consta de tres personas, presidente, secretario y tesorero, además de contar con el apoyo del gobierno, ya que le otorga 3.000 metros de lonas y botes de basura, además de encargarse de la realización de eventos artísticos y promoción. Gracias. 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 Gracias.